en Barrio Reforma. ¿Para quién pido fuertes aplausos? Sabemos que Valdemar se encuentra en la Ciudad de México estudiando, viene a recibir el reconocimiento su señora madre. Fuertes los aplausos para ella. Recibimos al ingeniero Fabián Aristeo Gallardo de La Paz, de Barrio Centro, de esta población de San Andrés Huaxpatepec. ¡Vengan los aplausos! También, si no se encuentra, vamos a reconocerle con fuertes aplausos y solicito la presencia del licenciado Noel Ángel Velasco, también pintor de Barrio Chico de esta población. ¡Vengan los aplausos! Gracias. Un compositor es un profesional que tiene conocimientos de solfeo y crea una partitura musical, una canción a la que otorga un ritmo. Recibimos con fuertes aplausos a Trio Pinotepa en su participación musical. ¡Vengan los aplausos! Gracias. 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 esos aplausos. También fuertes aplausos para la ciudadana Victoria Sánchez. Véganos aplausos. También fuertes aplausos para la señora Victoria Alejandra. Véganos aplausos. También para Zenobio Santiago Martínez. Véganos aplausos. De esta manera, el presidente municipal y el regidor de cultura han reconocido el esfuerzo, el empeño y la dedicación al trabajo artesanal en este municipio. Véganos aplausos. De esta manera, los despedimos y al mismo tiempo recibimos al trío Pino Tepa. de esta manera, los Sí, sí, sí. Hola, hola. Y también nosotros como trío Pinotepa, nuestro primer reconocimiento lo recibimos aquí por parte igual de su administración. Cuando recién empezaba, nuestro amigo nos invita a una bohemia y hemos recibido el primer reconocimiento de nuestro amigo Mario del Ayuntamiento aquí. Y gracias por todo Huespantepec. Vamos a tocar estos temas, estos temas por parte del trío Pinotepa. Muchas gracias. Espero que sean de su agrado. Saluditos de la buena, hombre. Me alegro mucho de volver a verte. Sabes que no he sido rencoroso, perdóname si ves que estoy nervioso. No te esperaba aquí tan de repente, me alegro de encontrarte tan bonita. Te juro que te ves maravillosa, será que al fin te van muy bien las cosas. O tratas de ocultarme tu desgraciadamente. ¿Qué tal te vas sin mí? Dime que no te va muy bien. Y en realidad quieres volver a estar conmigo. No intentes sonreír, veo en tus ojos la verdad. Y hay más tristeza y ansiedad que al lado mío. ¿Qué tal te vas sin mí? Has encontrado algo mejor.